La economía española crece a un ritmo del 3,5%. Lo ha adelantado el ministro de Guindos, que ha cuestionado que los nuevos empleos no sean de calidad. Pero un estudio muestra que 6 de cada 10 trabajos que se crean son de sueldos bajos, entre 645 y 2000 euros. Tres son sueldos altos y solo uno tiene un sueldo medio. La recuperación no ha frenado el avance de la desigualdad. De Guindos tiene claro que España ya es capaz de dejar atrás la crisis. Por lo tanto la economía española ha superado seguramente la época más crítica. Y en el horizonte esperanzador retratado por el ministro, la creación de empleo de calidad ocupa un lugar importante. España se está creando mucho empleo y se está creando empleo con contratos indefinidos. Más del 60% son empleados y empleadas con contrato indefinido. Pero el último informe de la Caixa es contundente. La crisis ha reducido el número de empleados con sueldos medios un 35% y la recuperación no ha frenado este aumento de la desigualdad. Un sueldo medio se encuentra en una horquilla que va desde los 2000 hasta los 2800 euros brutos al mes. De los empleos creados en 2014, 6 de cada 10 fueron de sueldos bajos, 3 de sueldos altos y solo uno de cada 10 tuvo un sueldo medio. A mis alumnos de la Universidad de Alcalá les están contratando con salarios inferiores a los que yo tuve cuando salí de la universidad en el año 1994. Lo sabe bien Josué. Cuando empezó a trabajar como enfermero hace 7 años ganaba mucho más. Podía alcanzar unos 2100 euros y ahora si llegas a 1800 pues te das con un canto en los dientes y trabajando bastante más. Solo la suerte de haber aprobado unas oposiciones, dice, le sacará de ese grupo cada vez más escaso de trabajadores con sueldos medios. Otra de las consecuencias de la crisis es que la hucha de las pensiones tiene cada vez menos dinero porque desde 2012 se usa para abonar las pagas extras de los jubilados. Aún quedan 41.000 millones pero la consultora Tower Watson calcula que la hucha se agotará en 2020 si el paro no se reduce. En el escenario más optimista con una tasa de paro del 10% la hucha duraría hasta 2028 y en el más probable con una tasa de paro del 15% hasta 2024.